El Colegio de Ingenieros de Morona, Santiago, está de acuerdo con la decisión del gobierno, a través del EMETOV, de impulsar la construcción de tres puentes en el río Pano, con una extensión de 225 metros, puentes de hormigón armado, que esperan sea similar al ya existente, para mantener la uniformidad estética. El Ministro de las Públicas y Transportes del Ingeniero Marcelo Carrera llegó a la semana anterior, y a nombre del Presidente de la República, manifestó, primeramente, que los estudios definitivos estarían en 45 días. Hablamos de que sería a mediados o inicios de septiembre del 2021. Y en el cual realmente, bueno, fue claro decir que se construiría un puente de 225 metros de luz, considerado en tres tramos, y el monto referencial de 15 millones de dólares. Obviamente que, luego de la consultoría, arrojarían los presupuestos reales y el modelo del puente, lo que se vaya a construir. Obviamente, nosotros como colegio, sugerimos o exigimos que sea el mismo modelo del que ya tenemos, por cuestiones paisajísticas, debería ser algo turístico y todo aquello. El ingeniero Edgar Cárdenas agregó que le sorprendió el anuncio del Ministro, al informar que sería el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el que construiría los tres puentes. Se nos sorprendió grandemente al Colegio de Buenos Aires Santiago, desde que el Ministro supo manifestar que el posible encargado sea, desde esta obra, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Bueno, no como gremio de Buenos Aires Santiago estamos un poco sorprendidos, porque realmente hemos pedido ser tomados en cuenta. El primero de agosto tuvimos una sesión de trabajo con el ingeniero Marcelo Cabrera, en la ciudad de Cuenca, repito, y el ingeniero Santiago López, con los delegados del Colegio de Ingenieros de Buenos Aires Santiago. En lo cual él fue claro y contundente, nos dijo, que ese contrato lo va a realizar el Colegio de Ingenieros de Buenos Aires Santiago. Por lo tanto, formen un consorcio bien sólido, bien fuerte, un consorcio provincial. Y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo, con los mejores profesionales de la provincia. Ingenieros de mucha experiencia, conocedores de comportamiento del río, conocedores de la zona, y ingenieros jóvenes también. No tienen experiencia, pero ellos tienen el estudio, vienen con la tecnología de punta, como se dice. El caso del ingeniero Mario Minga, en la ciudad de Cuenca, usted sabe muy bien, está aquí adquiriendo unos drones sofisticados, realmente. Y le felicitamos a los colegas nuevos que están con la tecnología a mano. Entonces, eso estamos haciendo. Y nuevamente hemos llamado a las autoridades locales para que esto se respete. Se respete, como le digo, nosotros no estamos en contra del Cuerpo de Ingenieros de Ejército. Eso se quiere dejar muy en claro. Nosotros, lo que conocemos, es una empresa pública, es una empresa del Estado, con mucha experiencia, han realizado obras a nivel nacional e internacional. Tienen solvencia económica, inclusive. Ellos entiendo que ya han trabajado con el Ministerio de Obras Públicas, en la provincia y en el país, ellos saben cómo se maneja la parte económica. Me refiero es a cuando hay faltantes dineros, parece que ellos son los que suplen ese dinero y con tal que la obra se termine. No sé si soy mal, me corrigen alguien. Sé que el Ministerio de Obras Públicas de aquí de Morón, Santiago, ha deuda actualmente con un valor de 8 millones de dólares en diferentes obras que han realizado. Nosotros estamos conscientes de que es realmente una empresa pública, una empresa de mucho prestigio. O, asimismo, tiene sus falencias. Conocemos que existen proveedores, subcontratistas que están adeudando. Puede ser el producto de la misma deuda que acarrea con el Ministerio de Obras Públicas. Obviamente es una buena salida para el gobierno realizar con esta empresa pública. Porque el régimen especial les favorece. En tiempos de contratación serían mucho más ágiles y rápidos. Lo que se demoraría normalmente en un proceso de lanzar al portal, de entregar ofertas, calificaciones, no dejaría de un tiempo menos de un mes y medio a dos meses. Y con esta moralidad, perdón, en 15 días, 20 días. En todo caso, nosotros como colegio no desconocemos aquello. No desconocemos aquello. Ellos han intervenido en dos ocasiones, me parece, en la vía Limón, Limón-San Juan Bosco-Balaquiza. En 2011, 2014, si no me falla la memoria, han intervenido. Vaya a ver ahorita cómo están las vías, ¿no? Pero obviamente que no es culpa únicamente del Cuerpo de Ingeniería del Ejército. Debía haber dado mantenimiento constantemente, periódicamente debían haber mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas. Pero ya sabemos la realidad de nuestro ministerio aquí en la provincia. Lo cual no lo han hecho. Se me ocurre también en las escuelas del Milenio Bosco-Bizum, sé que empezaron un valor de dos millones de dólares, terminaron en cuatro millones de dólares o algo más. Quizás porque no hubo un estudio, una consultoría previa. Y así podemos seguir conversando, denumerando. El tema es que nosotros, como gremio, como colegio, estamos un poco sorprendidos. Nosotros, ya digo, no queremos ser mezquinos, egoístas, de no apoyar al que el Cuerpo de Ingeniería del Ejército sea quien ejecute esa obra. Si no nos sentimos, como se dice, un poco decepcionados de los acuerdos que se realizan en mesas de trabajo, en sesiones, pues no se cristalizan, ¿no? Y es más, ni hemos tenido conocimiento de aquello, sino de nuestras sorpresas que vemos en las redes sociales el producimiento del señor ministro. De todos modos, les quedaría la opción de ser partícipes de la construcción de los tres puentes, expresó. Últimamente hemos tenido conversación con el señor ministro en el sentido de que vamos a ser partícipes, a lo mejor no de una manera directa, sino indirectamente. Habría que analizar, habría que realmente ver las ventajas y desventajas. Como le digo, nosotros, como gremio de la provincia, nos ampara la ley amazónica. Usted sabe, el gobierno siempre ha hablado de reactivar las empresas, las pequeñas empresas y las medianas, pues estaríamos violando yendo en contra de aquello. A nivel nacional, llámese provincial cantonal, usted ha visto la inmigración de nuestra gente para los Estados Unidos, por falta de empleo. Ahora, con esta obra emblemática, que hablemos así, del puente Río Pano-Río Copueno, valorada en 15 millones de dólares, imagínese si rotaría en toda la provincia los 15 millones de dólares. Realmente, la economía, en general, de nuestra provincia, vendría a subir. Ya no seríamos una de las provincias más pobres que siempre os he hablado, porque si contratamos con el Colegio de Querida Mundo Santiago, 100% se va a ir a la economía. Eso nosotros ya tenemos planificado, ya tenemos nosotros hechos las directrices para que esto se dé. Realmente porque eso fue ofrecimiento al señor ministro, lo digo públicamente, él lo sabe. En todo caso, no quiero que la ciudadanía malinterprete, que nosotros estamos empeñados en que realmente es solo la parte económica. Nosotros sabemos que es urgente esa obra. Y si el Cuerpo de Ingenieros del Ejército lo puede hacer en menor tiempo posible, nosotros vamos a apoyar. Vamos a apoyar a nosotros. Pero siempre y cuando nos consideren y nos respeten las decisiones que estamos tomando. No queremos seguir siendo la última rueda del coche. O la cenicienta, como a veces hemos dicho en las provincias grandes de los países, realmente Morona Santiago lo ven así. Pues dejemos de esto. Eso es un llamado, algo que expreso con todo sentimiento gremial hablemos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!